La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!